Gracias, presidente. Quisiera comenzar recordando que no es solo la iniciativa parlamentaria, que también gracias a lo que nos trae hoy a hablar de calidad, de independencia, de transparencia y de veracidad en RTVE. Son las firmas de 2.100 trabajadores y trabajadoras que se nos entregan en el mes de febrero pidiendo ya la reforma de esta ley. Son los trabajadores y trabajadoras, periodistas, redactores, redactoras, técnicos, técnicas, productores, productoras, todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que cada día mantienen RTVE, las que para nosotras merecen esta defensa. Gracias por no rendiros, gracias por la ilusión, por la lucha y por la profesionalidad con la que cada día sacáis la televisión y la radio pública para todos y todas. El problema de RTVE no son sus trabajadores y trabajadoras. Es una trama de historia, es una trama de ficción, es una trama económica. Ese es el impedimento de que tengamos una radio y una televisión públicas de calidad. Una trama que preside, que orquesta el señor Sánchez y que mantiene y coloca el Partido Popular. Su reforma unilateral, su reforma en solitario en el Parlamento y en solitario sin el apoyo de quien ahora cada día sufre sus consecuencias. Censura, manipulación, prepotencia y mentira han sido las banderas de José Antonio Sánchez durante su mandato. Una gestión con una redacción paralela, una redacción paralela con Intereconomía. Una gestión en la que el 95% de los periodistas fueron apartados de sus puestos de responsabilidad. ¿Quieren decirnos que el 95% de los y las periodistas no sabían realizar su trabajo? Yo digo no. Lo que ocurría es que no podían manipularles. Es cierto que el señor Sánchez traía un excelente currículum de privatización, de manipulación y de censura tras su gestión en Telemadrid, donde el 80% de la plantilla fue despedida. Es cierto que solo durante el año 2016 el Consejo de Información emitió más de 50 informes denunciando las malas prácticas en los informativos. Es cierto que durante el primer semestre de 2016 el mismo Consejo ha realizado 130 quejas, algunas por cuestiones tan graves como LGTBIFobia o racismo. Es cierto también que ante la imputación de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, el minutaje que se dedicó a publicitar un argumentario del Partido Popular. Es cierto que cuando Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España y presidente del Partido Popular, está compareciendo en un juzgado como responsable de una trama corrupta en investigación, posiblemente la más grande que ha conocido este país, es verdad que en ese momento Televisión Española otra vez estaba no haciendo su trabajo. Televisión Española hacía mayonesa mientras el presidente del Gobierno comparecía en un juzgado. Tal vez vayan ustedes a solucionar esa burda manipulación con el nuevo fichaje con el señor Carlos Herrera que dirigirá su tertulia política. Pero pensamos que cuando el público ya asociado a este periodista los atributos de parcialidad, de mala educación y de defensa del fascismo, su fichaje, señores, me temo que no va a responder nada. El presidente de RTVE aparece en la contabilidad B del Partido Popular, en los papeles del tesorero Bárcenas. Son públicos y notorios los informes del Tribunal de Cuentas que nos hacen preguntarnos qué tiene que ocultar RTVE cuando exige una cláusula de buenas prácticas de confidencialidad para que se puedan consultar sus licitaciones, qué tienen que ocultar. Lo que nosotros y nosotras defendemos es una recuperación de la televisión pública y de la radio pública para todos y todas. Defendemos que RTVE sean de nuevo independientes, sean veraces, sean plurales y sean de calidad. La elección del consejo y de su presidente con concurso público son imprescindibles. Defenderemos esto hasta el final. Defenderemos desde hoy, todavía hasta que lo consigamos, que los trabajadores y trabajadoras sindicados o no estén representados en el consejo de administración, porque esto es garante de pluralidad, pero sobre todo es garante de independencia en RTVE. Queremos que RTVE defienda la igualdad, cumplan con la ley y cumplan con su plan de igualdad. Seguiremos trabajando con trabajadoras y sindicatos para conseguir que la igualdad sea efectiva. Es vergonzosa la brecha salarial y la ausencia de mujeres en sus puestos de mando. Es vergonzoso. Lo más valioso que tiene un representante, una representante política, señorías, es su palabra. Traicionar su palabra es traicionar la honestidad y traicionar la confianza en la acción política que depositan en nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Alcanzar acuerdos mediante el diálogo, mediante la negociación de partes y el respeto a la pluralidad, señorías, son atributos de un gobernante. Voy terminando, presidente. Son atributos de un buen gobernante. Terminaré cuando termine o el presidente me diga que he terminado, no cuando me lo digan ustedes. Existen dos caminos, señorías. Se pueden utilizar los medios de comunicación, como hasta ahora, con fines partidistas. Se pueden utilizar los medios de comunicación con fines partidistas, pero creemos que hay otro camino. Creemos que cuando hablamos de nuestros servicios públicos debemos hablar de calidad, debemos hablar de transparencia, debemos hablar de veracidad y debemos hablar de información. No nos hagamos trampas. Tenemos la oportunidad hoy de abrir ese camino para recuperar el servicio público. El derecho a la información es un derecho de todos y todas. Es nuestra obligación hacerlo cumplir. Y como no hay mejor manera, señorías, de medir el grado de libertad de un país que, consultando sus medios de comunicación, decimos hoy aquí que queremos un país libre. Gracias.